Información de último minuto que tenemos que compartir con ustedes en torno a la explosión de San Cristóbal. Ya se había dicho el tema de la recicladora, ya se había precisado el asunto del gas en gran cantidad, ya se había establecido el tema de la importancia del cuadrante donde se produjo la misma, pero ahora lo que tenemos que compartir con ustedes es el hecho en sí, la situación que originó la explosión. Esto nos lo reveló un testigo que estaba allí momentos antes, minutos antes de que esto ocurriese. Y, señores, esto es una historia, esto es asombroso. Vamos, como dice París, desde el inicio, claro. En ese lugar se está haciendo una especie de remoción de locales, demolición de estructuras, porque ahí se iba a construir un parqueo. Recuerden que ayer yo dije, el ministro de Obras Públicas venía el miércoles o martes a San Cristóbal a dar el primer picazo de la construcción de ese parqueo, pero para usted hacer ese bendito parqueo tenía que demoler. Y el trabajo de demolición estaba a cargo de una empresa. Yo no sé el nombre de esa empresa. No tenemos el nombre de la bendita empresa, pero amén. Esta empresa trabaja no para los locales comerciales o para los agentes privados que son propietarios de esas estructuras, sino que esta empresa trabaja para el ayuntamiento. Ganó una licitación para demoler eso. ¿Qué ocurre? Llegan las brigadas de la bendita empresa y comienzan con el trabajo de demolición de las estructuras que quedan ahí. Llega el turno de la infraestructura que tiene que ver con la recicladora de plástico. Por lo visto, la recicladora en cuestión no estaba operando. Pero cuando llega el momento en el cual se van a desmontar los tanques de gas, que el testigo ve que uno de los miembros de la brigada lo va a hacer como una especie de soldador, él le advierte, el testigo, que es nuestra fuente, que esas tuberías aún tienen gas o que existe la probabilidad de que ahí haya gas. ¿Pero qué pasa? Que el operario en cuestión lo que hace es fiarse de que él está tratando, él está viendo una estructura que no se está operando. Por lo tanto, él opta por no creer lo que le está diciendo el testigo. Dice, no quite eso, caballero, que esa tubería tiene gas. Y es ahí cuando, al ver la resolución de esta persona que no va a hacerle caso, ahí es cuando él le dice, ok, yo me voy de aquí y se va. Se fue justo a tiempo. La impresión que me queda a mí de su relato es que, yo no sé, debieron pasar por lo menos 20 minutos para que él se fuera bien lejos de ahí porque esa explosión, señores, el radio de acción de la misma es bastante amplio. Y otro dato macabro, funesto, devastador, es que la bendita recicladora, por no decir una palabra soez, la bendita recicladora estaba justo en el centro. O sea, en el centro, que le quedaba al lado una agro-veterinaria, que estaba la ferretería, que estaba la panadería, que estaba Casa Toledo, que estaban reservas. Al estar en el centro, ya usted podrá imaginar cuál fue el resultado de esa ubicación totalmente contraproducente, nefasta. Es importante precisar, y me parece que es así, que la procesadora de plástico o recicladora de plástico estaba inoperante, y digo que parece serlo, porque la otra información que tenemos es que el dueño tiene varios años viviendo fuera de República Dominicana. Así al vuelo uno pensará, bueno, parece ser que eso estaba cerrado, no lo estaban usando. Pero entonces, cuando llegan estas brigadas de esta empresa de demolición, y les toca desmontar ese tanque, hay una persona que conoce la área, y que parece ser que estaba como de guía con ellos, que le dice, no desmonten eso, que eso todavía tiene que tener gas. Hacen caso omiso, la persona se va, y tras manipular el asunto, el tanque en cuestión, es cuando se da la explosión. En esa misma línea, una información ya oficial, y que me parece que es, yo no sé si decir positiva, dentro de este escenario tan macabro. Pero es el hecho de que el general Juan Manuel Méndez confirmó que no existe el tan temido tanque de 2.500 galones de gas. Ellos buscaron por todas partes, no encontraron el tanque en cuestión, por lo tanto, la versión oficial de las propias autoridades es que este tanque no existe. Se había tomado la medida de desalojar, evacuar varios kilómetros a la redonda, como se dice en buen dominicano, por temor a que este tanque represente una amenaza de explosión. Pero dentro del cuadro totalmente lúgubre, lo único bueno que ha salido es este tema del tanque, que no existe el susodicho tanque de gas de 2.500 galones. Otra información, y esta sí es negativa, que tenemos que compartir con ustedes en la parte final de este capítulo. Miren, se ha hablado de 13 personas, 13 personas que están en otro plano, que lamentablemente perdieron sus existencias, y de decenas de heridos. Sin embargo, cuando usted evalúa los negocios colindantes que estaban operando, usted se dice, bueno, son más de 13 personas. Pero, ¿cuál es el factor aquí científico que no se ha dicho? Y que es un factor que lo conocen los bomberos, que están acostumbrados a trabajar con eso. El hecho de que, con toda seguridad, muchas de las personas que ya no están en ese plano terrenal, simplemente no van a aparecer en forma de su cuerpo o de su anatomía inerte, porque el gas licuado de petróleo en una explosión de esa magnitud tiene el poder, la facultad de desintegrar los cuerpos. Entiéndase, en síntesis, que hay personas de las cuales simplemente no quedará rastro, porque la interacción química del gas con su anatomía lo desintegra. Yo pensé mucho antes de dar este dato en particular y tratar de brindarlo de la manera más científica posible, entendible, pero sobre todo por el tema de la gente que aún está buscando seres queridos. Esa es la parte delicada de este tipo de información. Pero los bomberos no me dejan mentir. Los bomberos saben que el gas, sobre todo en explosiones, a ese nivel, a esa magnitud de ignición, tiene el poder de desintegrar los cuerpos. Es por eso que muchas personas se mantendrán básicamente en la casilla de desaparecidos. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Seguiremos investigando para traer más informaciones a ustedes desde el lugar de los hechos. Gracias por su atención.